Hola queridos amigos que nos ven a través de la web, aquí tienen algo de nuestro último programa del mes de octubre. Esta es una de las más monumentales que hay acá en el cementerio de los ilustres Carlos. Bueno es una de las más significativas, la figura de la madre convertida en un ángel y la criatura que vemos ahí saliendo de su Moisés indudablemente asciende hacia los brazos de la madre angelical. ¿Vale? ¿Quién va a hablar aquí? Miren los muertos no asustan, los vivos hay que tenerles miedo. Bueno, algo muy importante que resaltar es que el necroturismo siempre se viene acompañado por la Policía Nacional Civil, así es que todo en completa seguridad. La Policía de Turismo pues siempre acompaña a cualquier persona que venga a hacer el necroturismo, ¿no? Por supuesto tenemos tours, nos promovemos uno por mes y acompañamos a los turistas que nos quieran visitar el cementerio. Y le brindamos toda la completa seguridad, la Policía de Turismo por supuesto. ¡Abrázame que tengo miedo! Les invitamos a que hagan necroturismo. ¡Ricardo, no es gracioso! Y ahora algo que les gusta a ellas y a ustedes también es este ritmo sabrosón de este gran artista. Ahora nos trae un enfoque diferente y el tema se llama Juventud Diferente. Público, un aplauso para Mr. Manson. Juventud Diferente es lo que quiere, lo importante es que seamos obedientes, pa' que el enemigo no nos asomente. Vamos a cambiar, hay que demostrar, vamos a mejorar. Vamos a cambiar, hay que demostrar, nos vamos a demostrar. Juventud Diferente es lo que quiere, lo importante es que seamos obedientes, pa' que el enemigo no nos asomente. Juventud Diferente es lo que quiere, lo importante es que seamos obedientes, pa' que el enemigo no nos asomente. Juventud Diferente es lo que quiere, lo importante es que seamos obedientes, pa' que el enemigo no nos asomente. Juventud Diferente es lo que quiere, lo importante es que seamos obedientes. Juventud Diferente es lo que quiere, lo importante es que seamos obedientes, pa' que el enemigo no nos asomente, pa' que el enemigo no nos asomente. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa más serio de la televisión, FDS Noticias. ¿Qué tal amigos? 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 ¿Qué tal amigos?